Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Violencia en Tijuana. La justa dimensión para un problema. Hace un par de semanas, un periódico local sacudió a la opinión pública con un titular que escandalizó a mucha gente y propició que otro sector de la población aprobara lo que se había publicado. ¿Fue una mala percepción por parte de los comunicadores o realmente estamos situados en este alarmante estado de cosas en nuestra ciudad? Hoy nos acompañan en el estudio dos conocedores del tema a fondo, en sus distintas áreas que analizarán sobre la mesa con nosotros cuál es la situación real que vivimos y dónde podrían detectarse rasgos exagerados y malintencionados en este tipo de afirmaciones que tanto perjudican la imagen de Tijuana. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de interés general para usted y para todos nosotros, porque no es ni más ni menos que la imagen de nuestra ciudad, la información, la noticia mal puesta o en un momento desafortunado. Y para esto, bueno, vamos a tener la opinión de unos expertos. Una la tenemos aquí en el estudio, vamos a hacer un programa mixto ahora, por primera vez. Y bueno, mi compañera Carla, buenas noches. Buenas noches, vamos a innovar en este caso, pero tenemos aquí toda una institución del periodismo, Doralena Cortés, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias Carla, gracias José, muy complacida de estar aquí con ustedes. Bueno, si nos lo permites, vamos a escuchar un poquito acerca de tu currículum y ahorita volvemos. Perfecto, gracias. Doralena Cortés Juárez, periodista tijuanense, inició su carrera desde 1975 en diversos medios impresos de Baja California, así como programas de opinión en estaciones de radio y televisión. En 1985, obtuvo el Premio Estatal de Periodismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa por el reportaje sobre un niño baleado en la frontera por un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Ganadora del Premio Nacional del Periodismo en 1994 por la investigación del asesinato en Tijuana del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta. Además, es coautora de un libro sobre el mismo caso titulado Complot. En el año 2000, fue reconocida por trayectoria periodística por el Chicano News Media Association de California. Actualmente, es directora y fundadora de la agencia fronteriza de noticias AFN. Cuenta con 15 años de operación diaria. Además, es la primera agencia de su tipo desde 2013 publicando en Internet noticias en tiempo real, sobresaliendo de medios locales y nacionales, los cuales solo mantenían su información publicada en impresos. También nos acompaña el contador público Kurt Honnold Morales, fue alcalde de la ciudad de Tijuana durante 2007. Actualmente, es presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana, vicepresidente del Consejo de CETIS Universidad, consejero y presidente fundador de Asociación Pro Bomberos de Tijuana. También, consejero del Museo del Trompo, consejero de Project Concert International, presidente del Consejo Directivo de Endeavor en Baja California, miembro del Consejo de Scotiabank Inverlat, Banamex, Nafinza, San Diego Chamber of Commerce y Tijuana IDC. En el sector empresarial, es presidente del Thomas Alva Edison Industrial Park, presidente de Inmobiliaria Galibe, presidente de Desarrollador El Arca y presidente de Baja Estudios. Continuamos hablando de este tema, como bien decías, José, al inicio del programa, que hace un par de semanas se les ocurrió hacer un estudio en el cual sitúa a Baja California, sobre todo Tijuana, como el número uno, la ciudad más violenta, no solamente del país, sino del mundo y que nos ha ido afectando y quizá haya más consecuencias negativas después de este estudio. Primero te agradezco que hayas venido otra vez. Y bueno, esta forma que tuvo un periódico de comunicar una situación o comunicar una estadística, una supuesta estadística, a mucha gente le molestó porque francamente perjudicó o perjudica la imagen de la ciudad. Y yo creo, por lo menos mi sensación, Dorelena, cuando la leí, dije, bueno, todos estamos peor que en las favelas de Brasil, que en las laderas de Colombia, o que en otros países que hay una violencia inusitada. Dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué se toma en cuenta en el momento el reportero o el periodista para elaborar un titular tan semejante? De esa naturaleza. Bueno, en primer término, lo que voy a decir posiblemente, pues, choque un poquito con esto que están comentando y tiene que ver con la histórica discusión que tenemos los periodistas con las autoridades, ¿no? Ellos siempre en el sentido de que no se maneje este tipo de informaciones, por lo que dicen que afecta a la imagen de la comunidad, que ahuyenta el turismo, que genera una sensación de inseguridad. Y nosotros los periodistas diciendo, es necesario hacerlo porque de otra manera también es algo ya conocido por todos que las autoridades no hacen nada si uno no pone el dedo en la llaga. Este tipo de publicaciones, pues, son ahora sí que, digamos, tan frías como es la noticia, porque como medios nosotros también partimos del hecho de que no hay notas buenas y no hay notas malas. Hay notas, hay informaciones que ya tienen sus derivaciones, es cierto, ¿no? Y en este caso se trataba de un estudio que se hizo fuera de Tijuana, no fue ni siquiera de aquí de Tijuana ni de Baja California, donde se concluye eso. Se concluye que Tijuana es la ciudad más violenta del mundo por el número de crímenes que se registran, los que se han registrado en los años previos, y por la ferocidad con que estos se cometen. Y desafortunadamente una nota como esta, pues, no le puedes cabecear de ninguna otra manera, ¿no? Es lo que es. Sí, es lo que es. Es Tijuana, según este estudio, la ciudad más violenta del mundo. Ahora, tal vez parezca una contradicción también. Por una parte sí es, o sí se puede considerar en ese sentido por lo que les decía, por el número de crímenes que es exagerado, que es algo que nos está llevando a regresar a aquella ola tan terrible de 2008, 2010, 2012, pero al mismo tiempo tal vez no sea tan peligrosa para los que vivimos aquí. Y digo que parecería una contradicción, porque vas a decir cómo puede ser violenta y no puede ser peligrosa, ¿no? Claro, claro. Estas autoridades dicen que respecto al año pasado u otros años, los homicidios y estos actos violentos han ido en descenso. En los últimos meses, tal vez en las últimas semanas, por la presencia de fuerzas federales y el trabajo combinado que se está haciendo con policías locales. Pero si nos vamos a las cifras, a esta fecha teníamos casi 470 y tantos homicidios, efectivamente, que dices tú, ya más de uno por día en el año. Una cifra que se tuvo tal vez en administraciones pasadas que terminaron el año con eso. Ahora no, tuvimos el año pasado 2.500 crímenes, ahorita vamos con una cifra bastante escandalosa. Y si uno no lo señala, si uno no lo da a conocer, nosotros lo hemos vivido toda la vida, ¿no? Las autoridades no hacen nada. Las autoridades insisten en que pues todo está bien, de que no pasa nada. Y al no haber quién diga o quién señale esto, entonces no sienten la necesidad de justificarse ante la ciudadanía, actuando como debe ser. Y decía que tal vez no es muy peligrosa, porque ahorita la ola de violencia que estamos viviendo se da efectivamente más focalizada en ciertos grupos, a diferencia de 2008 a 2012, donde toda la sociedad quedamos como rehenes de estos temas, ¿no? ¿Crees que falte mucho o que otra vez, al menos en este 2019, volvamos a repetir lo de 2008? Creo que íbamos hacia allá, definitivamente. Iba creciendo esto, estamos viendo ya otra vez secuestros, los crímenes, enfrentamientos que se dan en plena luz del día, el levantón, perdón, que sucedió recientemente por aquí, cerca en la zona de Río, que ponen en riesgo a la ciudadanía. Si se mantienen las acciones como se están haciendo ahorita, si realmente se pone voluntad de las autoridades, yo creo que sí se puede frenar. Ahora, ahorita, aunque llevamos ese número escandaloso de crímenes, en los últimos días también nos estaban reportando como dos muertos por día, cuando llegamos a tener hasta nueve. Entonces sí se ha visto una ligera disminución, pero si ustedes se ponen a analizar cada caso, se darán cuenta que desafortunadamente dentro de la sociedad hay mucha violencia. Los crímenes se cometen de una manera terrible, increíble, en formas que uno ni siquiera se imaginaría, porque uno dice o presume ser gente normal, pues no se te ocurriría que pudieran darse este tipo de hechos que estamos viendo. Y pareciera que cada vez se busca una forma más sofisticada o más escandalosa de deshacerse de un cuerpo o asesinar a alguien. Yo creo que en ese sentido va esto de la violencia en Tijuana y que las autoridades tienen mucho que hacer, sí. Entiendo el punto de vista de ellos, entiendo el punto de vista de los empresarios, que dicen, pues no se va a conocer, esto nos afecta. Pues sí, sí nos va a afectar, pero la responsabilidad social que tenemos de informarle a la gente para que no le pase nada, no la podemos dejar de lado. Ahora, esta forma de... está bien, porque estamos todos en contra de ocultar la información, nada de la basura bajo la alfombra, hay que decir las cosas como son. Pero no hay una forma, y tú eres una periodista súper experimentada, no hay una forma de decir, de atemperar un titular de eso. Es decir, no sé, según un estudio de no sé qué, no sé qué, se sitúa Tijuana, y no en letras espectaculares, Tijuana es la ciudad más violenta del mundo, porque tú sabes cómo es esto, la primera sensación, el golpe que te impacta cuando lees una información, sedimenta y se te queda grabado, y el análisis tuyo es, somos la ciudad más violenta del mundo. Nadie dice, según un estudio, que ahí entraría la cuestión de la duda, bueno, puede haberse equivocado el estudio, porque ayer sale, la noticia del Inegi, de que Tijuana es la ciudad más feliz. Sí, pues es una... Es muy contradictorio. Es muy contradictorio. ¿Qué pasa? Lo que pasa... La gente se va a volver loca. Son cosas muy diferentes, es lo que te decía. Como ciudadanos, pues nosotros somos felices, yo creo, ¿no? Claro. Y lo manifestamos, pero salimos de aquí, con toda nuestra felicidad nos vamos cuidando la bolsa. Eso sí. Y vamos volteando hacia todas partes y vamos tratando de evitar de ser víctimas. Tenemos alarma del carro, la casa, cámaras. Somos rehenes de nuestras propias condiciones, ¿no? Voy a responder como les decimos a las autoridades cuando nos dicen eso. Dicen, ¿de qué manera lo podemos evitar? Digo, pues terminen con el problema. Claro. Terminen con el problema. Y ahora, lo otro es la cuestión técnica. Una información tienes que cabecearla con lo esencial de la nota. Ahí lo central es que la ciudad es violenta. Y quiero que en un cabezal, en una cabeza, donde tienes que formarla a cierto número de golpes, que decíamos antes, pero ahora en cierta medida, pues no te cabe eso de según un estudio realizado, bla, bla. Es como aquí cuando quieres dar una entrada de una noticia o informar algo, tienes que decir primero lo más importante, que le diga al lector o al radioescucha lo que quieres saber. Que posiblemente alguien ya ni siquiera lea la nota porque dice, ya me dijeron en la cabeza. Hay quienes se quedan con la sola cabeza. Pero es eso, porque al final de cuentas fue informativo. A mí me dijeron, según, Tijuana es la ciudad más violenta. Pero hay un pre-titular, ¿no? Donde anuncias y después pones dos puntos y dices, según un estudio recibido dos puntos, somos la ciudad más violenta del mundo. Sí, pero todo eso, imagíratelo en una cabeza de ocho columnas, como en este caso en el periódico, no te cabe. No, con todo respeto. En este caso del periódico, si cabe, porque es un titular que tenía espacio como para ponerle arriba una pre-cabeza, pero está bien. No, por eso te digo, una línea, pero tu cabeza principal va a ser la esencia de la nota, definitivamente. Yo creo que tal vez podrían haber dicho, ¿qué será? Tijuana sigue siendo violenta, pero al final de cuentas es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y digo, yo también se los he dicho muchas veces a las autoridades, no podemos esconder la cabeza en la arena. Claro. Tenemos que resolver esto. Cuando 2008, 2012, ese periodo tan negro para la frontera, que pues mandamos información, en una anécdota así rápida, como nosotros... Adelante. Sí, como nosotros en agencia manejábamos información para también agencias internacionales, pues estaban yendo a todas partes del mundo las fotografías de esas terribles y las notas que manejábamos, ¿no? Y pues hablaron de presidencia, que era un escándalo esto y que buscáramos la manera de no mandar, de no publicar y que eso se tenía que resolver y que cómo lo podemos resolver. Y bueno, eso lo tienen que resolver ustedes. El día que tengan la suficiente vigilancia y terminen con este problema, porque ustedes saben quiénes son los que se enfrentan, saben qué cárteles se manejan, saben cómo operan, saben quiénes son. El día que terminen con eso, no va a haber entambado, no va a haber persona colgada, no va a haber todo lo que se está informando. Entonces yo y todo el resto de mis compañeros no vamos a tener que reportar. O sea, la solución está en las autoridades. Ahora tú decías voluntad de la autoridad, pero ¿no será que se le fue un poco de las manos el problema? O sea, ya la magnitud del problema no se puede parar tan sencillo como poniéndole voluntad al asunto. Lo que pasa es que siempre les faltó voluntad en estas administraciones, lamentablemente. Lo vimos a nivel estatal y municipal que dijeron, no, ese no es un tema y pues no, no le vamos a entrar. Se la pasaron viajando, se la pasaron saliendo en otros temas. No se abocaron al problema. No se abocaron y pues le preguntan a algunas de las autoridades, ¿quiénes son los que se están enfrentando? No, no sé, no, no me interesa, no, es que yo no puedo decir. A diferencia de la anterior administración, donde vimos un gobernador que agarró el toro por los cuernos, trabajó el tema, dijo hasta aquí puedo yo, ejército entra, tienes todo el apoyo, el ejército trabajó, trabajaron las policías municipales, trabajó el sector empresarial, trabajamos los medios, todos en conjunto. Entonces, por eso se logró, se logró esta, pues, este descenso, ¿no? Este combate que se dio, perdón, y se pudo regresar a ciertos niveles de sana convivencia en Tijuana. Porque ustedes recordarán, la gente ya no salía a los restaurantes, ya no salía a ninguna parte, en las noches no salía, se vendían las casas, casas en venta, muchísimas. Cuánta gente se fue, efectivamente, pero hubo presencia coordinada y hubo decisión y se pudo hacer algo. Después, pues, fueron controlando, las siguientes administraciones más o menos la llevaron, pero estas lo soltaron totalmente. O sea que, según tu opinión, don Elena, sí, si se quiere, se puede en este caso. Si se quiere, se puede. Se puede, controlar. Sí, es que hemos visto y también con toda la experiencia de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Que nadie puede más que los gobiernos. Los gobiernos tienen el control de todo y si quieren actuar, actúan. Saben quiénes son los que están trabajando, operando o haciendo lo que sea en cada área y saben perfectamente quiénes generan la violencia o la inseguridad. O lo que tienen la información a la mano. Exactamente. Y si no lo saben, entonces, ¿qué están haciendo, no? Claro, claro. Al final de cuentas, son los que nos tienen que garantizar ese clima de seguridad que nosotros requerimos. Que todos debemos participar, si es cierto, y se los hemos dicho a las autoridades. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en apoyarles, en buscar la manera, sí, de manejar información de otra forma, pero no nos pidan que dejemos de publicar algo que es real, tan así que cuando en 2012, más o menos, esto empezó a declinar, las notas se fueron desapareciendo las notas policíacas de la primera plana. Es decir, no se inventa nada. No se inventa, al final de cuentas, exacto. Si lo importante en el momento es lo político, es a donde nos abocamos, porque es lo que está llamando la atención de grandes sectores. Si son problemas sociales, estamos metidos en eso. Si es inseguridad, pues tenemos que cubrirlo. Claro. Al final de cuentas, eso es lo que le duele a la población. Yo creo que la parte empresarial se quejará contigo. Claro, claro. ¿Cómo van a decir eso? O no nos anunciamos más o lo que sea. Sí, y hay presiones fuertes en ese sentido, las ha existido. Ha habido momentos en que he tenido que decir, pues ni modo, que se vaya la publicidad. La responsabilidad. Sí, porque mi responsabilidad es esa. Y se los dije en aquel entonces, cuando se molestaban porque informábamos de lo que está pasando en restaurantes conocidos. Y yo les decía, a ver, vean la responsabilidad social que nosotros tenemos. ¿Cómo no le voy a advertir yo a la gente lo que está sucediendo? Van a llegar con esa tranquilidad y les va a tocar una bala perdida. Entonces, por lo menos, si van que sepan qué es lo que está pasando y cómo cuidarse. Ya, si como consecuencia de eso no van, pues ahora sí que disculpen, pero tenemos que informar a la gente para que no lo tomen desprevenido. Nosotros hacemos nuestro trabajo, ustedes autoridades hagan la suya, ¿no? O la parte que les corresponde. Esa es la explicación que le das a un empresario, ¿sí? Sí, sí, sí. Cuando la presión se sale. Le digo, muchas gracias, llévese su publicidad y cuando quiera regresar. Pero sí les explica. Ah, no, claro. A veces es mejor explicar cuál es la posición de uno. Y terminan entendiendo. Inclusive en aquel entonces gente del sector gastronómico me buscó y había personas, dueños de restaurantes que no, que no me conocían, no habíamos tenido el contacto. Y que llegaron con esa, pues, inquietud, esa queja y les explicaba todo esto. Y les decía, ¿sucedió o no sucedió el hecho? Pues sí, ¿pasó esto o no? Sí, la gente se está oyentando, sí, ok, ahí está. ¿Y qué podemos hacer? Les dije, lo que pueden hacer es organizarse, denunciar a ustedes también esto, hablar con las autoridades, pedirles que actúen y apoyarlas en lo que sea necesario. Y se organizaron y empezaron a hacerlo, pero también tenían otra idea de lo que tenía que hacerse en ese sentido. Y era también en la tónica de las autoridades de que no digan que sucedió esto en tal parte. Y dices, ¿cómo no lo vas a decir si medio mundo se dio cuenta? Exacto. No puedes tapar el sol con un dedo. Así es, así es. Va a ser ahorita el tema de seguridad, obviamente, una propuesta de campaña de todos, ¿no? De todos. Pero, ¿será que pasando las elecciones o es que ahorita está aumentando de alguna manera porque estamos precisamente previo a las elecciones? Siempre también se ha discutido eso porque sí se ha mencionado en algunas ocasiones que cuando hay este tipo de procesos, pues como que los demonios se sueltan, ¿no? Algunos generan este tipo de situaciones, otros aprovechan que hay descontrol porque las autoridades y los políticos están metidos en la campaña y no le prestan atención. Ahorita, de por sí no se le está prestando, pero bueno, sí tienen sus reuniones, sí, ¿por qué? Porque es lo que les van a decir los empresarios, nos reunimos cada semana, hacemos esto. Pues sí, pero ya en el trabajo en la calle es donde no habíamos visto que realmente se aterrizaran las cosas. Entonces aquí lo que hacen algunos individuos que están metidos en este campo, pues dicen, bueno, están ocupados, peleándose, están enfrentándose, están en campaña. Sí, vamos a aprovechar, es campo libre, ¿no? Mientras se ponen de acuerdo, nosotros seguimos. Efectivamente, efectivamente, y ahí es donde ellos hacen su agosto. Y sienten que pues tienen el control de la ciudad. Claro, claro. Vamos a ir a un corte, ¿no? Exactamente, es un tema importante, obviamente preocupante para todos nosotros. Tenemos que hacer una pausa, continuamos con este tema aquí en Sobre la Mesa. Quédense con nosotros. Gracias por continuar con nosotros, seguimos hablando aquí sobre la Mesa, sobre la violencia en Tijuana, y nos acompaña esta gran periodista, Doralena Cortés. Gracias por continuar con nosotros. No, muy amable, de nueva cuenta. Doralena, bueno, seguimos con este tema candente, ¿no? Pero en el mismo tenor, hay otra manera de tratar las noticias que sin, ya lo dijiste en gran parte, de que no se puede, hay que informar y nadie está para ocultar la información. Es decir, la fórmula sería seguir exigiendo a las autoridades. Yo siento que sí, seguir exigiendo a las autoridades. Es cierto que a veces nos dicen, bueno, tienen que equilibrar más, la mayor parte de los medios lo hacemos, pero desafortunadamente lo que jala más, lo que atrae al lector es precisamente esto, porque es lo que le preocupa. Insisto, hay quienes dicen, es que las noticias buenas no las toman en cuenta, las noticias malas, no hay noticias buenas, no hay noticias malas, y noticias todo aquello que sale de lo común. Porque dicen, bueno, ¿por qué no dicen lo bueno que hacen las autoridades? Y bueno, pues para eso están, ¿no? Y para eso se les paga. O ¿por qué no dicen lo bueno? Pues es que todos tenemos que hacer bien nuestro trabajo, pero sí tenemos que decir lo que se hace mal y hacer la crítica para ver si les llega a caer el 20, como dicen, y lo resuelven. Sí, presionar de lo bueno. Sí, exacto, aunque hay autoridades que se ríen, ¿no? Cuando ven las críticas y al contrario siguen haciendo lo que se les dice o entran en confrontación y no vemos, sobre todo en las últimas épocas, de que exista un político sensible y que sepa realmente lo que tiene que hacer, que es el atender las necesidades de sus gobernados, ¿no? Bueno, sí, en un momento dado se puede evitar tal vez manejar mucha información policiaca, porque pues sí puedes evitar señalar caso por caso, ¿no? Porque dices, bueno, eso ya no es noticia, están matando. Pero aquellos asuntos donde hay rasgos especiales, algo que hace diferente al tema, lo tienes que señalar o tal vez juntarlo y decir matar a nueve personas en este día o en esta semana, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Al final de cuentas la responsabilidad principal está en las autoridades, Están que trabajen, están que combatan, que hagan un buen trabajo de inteligencia y que se decidan a actuar, ¿no? Dora, ahorita que decías, nosotros como medios tenemos la responsabilidad, pero de repente creo que pasa, ¿no? Que por ganar la noticia o porque yo querer hacer la transmisión en vivo, hay quienes a lo mejor no tienen todas las herramientas para informar lo que está pasando y de alguna manera exageran o desinforman, a lo mejor no porque quieran hacer eso, ¿no? Con toda levocía y ventaja, pero algunos medios han llegado a caer en este error, ¿no? De por tener la primicia, sacarlo un poco de contexto. Sí, es que lamentablemente también ha entrado mucha gente en el gremio que no tiene también la responsabilidad social de esto, no conoce lo que es el trabajo o el espíritu de servicio del periodismo. A veces, aunque hayan estudiado la carrera, no lo saben, se van más por la cuestión, sí, de sensacionalismo, la cuestión monetaria, en lugar de ver de qué manera vas a beneficiar a los diferentes sectores de la comunidad. Con los avances en la tecnología, pues también cualquiera se siente periodista y cualquiera sube una información en ese sentido. Quienes tenemos un poquito de conciencia y tratamos de hacer esto bien, sí buscamos sacarlo rápido, pero bien. Las redes sociales están haciendo también mucho daño, además de lo bueno que han traído, hacen mucho daño porque alguien ve que pasa algo aquí afuera y de inmediato lo sube y con lo que cree. Y no vio el previo. Sí, 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 exacto, y no sabe qué fue lo que sucedió, pero se imagina y dice, y eso ya le llegó a una gran cantidad de personas. Y en el caso de los periodistas, lo que hacemos es, ok, sucedió eso, a ver, ve con la autoridad, a ver, ve con los testigos, a ver qué fue esto, pero lo haces a una velocidad extraordinaria, hasta que ya sabes que es cierto lo que sucedió. Entonces, por una parte, sí, es tratar de sacar tu trabajo a tiempo porque eso es también algo importante en los medios, el tener la primicia, ¿no? Pero siempre buscando que sea de manera responsable y teniendo pues toda la información básica. Yo le digo, te puedes equivocar al decir era un carro blanco y no, fue un carro azul, pero no puedes decir algo que sea muy terrible sin haberlo confirmado y con eso causar pánico entre la sociedad. Pero ustedes tienen una escuela de periodismo, es decir, ustedes ya son periodistas de años, de oficio, de aprendizaje, de enseñanza, más bien. Pero, ¿quién le enseña a los reporteros nuevos? Hay una escuela donde se contemple desde la ética de la información hasta la forma de elaborarla y hasta la investigación, que es una parte para mí esencial del periodismo. A partir de la investigación, lo que estás diciendo sabes que es por lo menos tú verdad o lo investigaste y no estás inventando nada. Sí, hay escuelas de comunicación, pero desafortunadamente lo que hemos visto es que los planes de estudios están como que muy divorciados de lo que es la realidad. Luego están generando, por decir, comunicólogos, dicen, y les dan toda una vasta base de conocimientos para hacer de todo, pero al mismo tiempo nada. Y cuando se enfrentan a la realidad en los medios, pues no encuentran su... Más técnica que oficio. Sí, 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 no encuentran... Más teoría que oficio. Incluso se hacen llamar todólogos, ¿no? Exacto. Porque estudiaron un poquito de todo y creen que pueden hacer todo. Pero no te saben escribir, no te saben presentar una información. Hay casos en que llegan y te dicen, ah, sí, a mí me gusta andar en la calle, pero ¿a poco lo tengo que escribir? ¿A poco lo tengo que...? Pues sí. O sea, es que yo quiero estar en cámara, yo quiero ser el director. Y no tienen las bases de lo que es esto. Yo he platicado con algunos directores de estas escuelas, porque en muchos de los casos vemos que tienen, y sin demeritar a nadie definitivamente, ¿no? Pero tienen algunos maestros que nunca estuvieron en campo. Eso sí. Que salieron de la escuela, pues ahí se quedaron y son catedráticos, pero no estuvieron, como nosotros decimos, entre la raza, ¿no? No vivieron esto. No les dan mucho sobre ética. Yo me sorprendo mucho cuando tengo discusiones en este sentido con los jóvenes, que todo se les hace, ah, normal, ah, pues es que, ¿y qué? Está bien que se haga esto, está bien que uno, pues, sea vehículo de intereses de partidos o de políticos o de cualquier otro, ¿no? Para ellos es algo muy común. No hablo en general, sino hay casos, ¿no? Y en lo más básico, no les revisan que sepan escribir, ni siquiera con ortografía o con una buena redacción, ¿no? Y una buena redacción noticiosa. Y eso lo platiqué con algunas maestras o algunos maestros. Sí, me llegaron a decir, lo que pasa es que no entramos a eso porque no está en nuestro plan de estudios. Y yo les decía, bueno, pero si es la herramienta con la que van a trabajar. Pero me respondieron algo que tienen mucha razón y ahí también se las di, ¿no? De que dicen, es que eso lo es detrás de la primaria. Pero hay quienes no lo tienen. Sí, los que no lo tienen. Y yo dije, bueno, sí, es cierto, es cierto, tiene que venir ya con tu formación. Pero si vas a, pues, formar a un médico, pues le vas a enseñar todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano y cómo abrirlo. Exacto, exacto. La praxis es todo. Efectivamente. Es gran parte de todo. No, no puedes, es como si estudias inglés de chiquito y no lo abras toda tu vida. Sí, efectivamente. ¿Cómo vas a poder este manual? Yo les digo a algunos jóvenes cuando llegan, ¿no? Que dicen, ah, que miren ya, mi título está. Qué bueno, perfecto. Ahora sí, siéntate y vas a aprender. Y pégale la tecla. Y pégale la tecla porque vas a ver cosas totalmente diferentes a las que aprendiste en la escuela. Y eso creo que pasa en todas las profesiones, ¿no? Pero nosotros lo vemos en nuestra área que es esta. Pero es cierto, hay lamentablemente mucha falta de responsabilidad en el gremio periodístico. La mejor escuela es ya en el medio en el cual estás trabajando. Sí, no, claro, claro. Y la calle, es la calle. La calle es la que te va a dar todo. Claro, claro. La calle es la que te va a formar. Pero con una guía. Ah, no, claro, no, no, definitivo, definitivo. Yo creo que no debemos abandonar la enseñanza ortodoxa del periodismo. Si no, pues estamos, se muere don Vicente Leñero si resucita. No, y yo les digo, eso es muy bueno y lo debes de tener como base. Y a todos los muchachos yo les digo, ¿saben qué? Prepárense lo más posible. No nada más en una sola área. En todas. Porque aquí van a ver de todo. Tienen que tener la base académica, pero esto es importante, esto lo tienen que manejar bien al dedillo y esto se logra con el paso del tiempo, con las vivencias que vas teniendo, con todo lo que te enfrentas y es un aprendizaje increíble en el medio. No, yo creo que, bueno, me queda claro que son las autoridades que tienen que cambiar esto para que luego la información cambie también de color, ¿no? Sí, ahora todos vamos a estar manejando recetas de cocina y ya, todos felices. No, no, claro. No, es que digo, si las autoridades hicieran su trabajo, pues estaríamos en eso, ¿no? Claro. En otros temas. Ahora, sí la noticia espectacular de este tipo vende más que la noticia, digamos, de inversión. O sea, hay una inversión que vienen los chinos e invierten en Baja California, causa menos impacto una noticia de inversión, digo, como para cabecear, que una noticia de estas. Sí, lo que pasa es que es la jerarquización de las noticias, efectivamente, con base a los intereses de la gente. Por decir, si a grandes sectores les interesa más esto, pues les tienes que dar esa información sin descuidar la otra. Y yo se los he dicho también en muchas ocasiones, porque me comentan eso. Les digo, ok, les presento dos notas. Y les presento una donde hay una presentación de ópera y ballet y todo eso, y bla, bla. Y acá, una de estas estruendosas, vamos a decirle así, ¿no? Y la primera que me leen es esta. Claro. La que... Sí. Sí, sí, la espectacular. Sí, sí. Y mucha gente nos dice, es que los periodicos lo hacen por vender, porque venden más, porque ganan más. Les digo, a ver, los periodistas seguimos ganando lo mismo, lo mismo, ¿no? No nos pagan un centavo más por publicar una nota más importante. Ahí lo que nos llevamos nosotros es la satisfacción de haber conseguido la información, de haber descubierto lo que sucedió, de habernos enterado, de haber presentado la nota de que, como ha pasado lamentablemente, si ocurre algo con algún estudiante en algún plantel, pues los padres de familia quieren saber, y quieren saber para ver si hay un problema real, un riesgo o no, pero si no se los presentamos para evitar que se cree pánico, entonces no van a saber cómo enfrentarlo. Sí, el periodismo como vehículo de las necesidades de la gente, como transmisor de todos los vehículos que la gente tiene. Efectivamente, que sí, buscamos tener la información más importante y más impactante en el momento, sí, porque al final de cuentas los medios, pues somos empresas también y queremos tener nuestro auditorio. Y si nosotros no les damos lo que está sucediendo, pues no vamos a tener público. Y al final el público no va a tener un medio que refleje lo que ellos quieren saber, ni que sea el conducto para llevar las quejas ante las autoridades. Entonces, por una parte hacemos el servicio social, pero por otra parte también tratamos de mantenernos en un mercado, que en este caso es el nuestro, ¿no? Como el sector de servicios trata de atraer a sus clientes con lo mejor, pues nosotros también, pero no es porque ganemos más, pues porque eso siempre se ha mencionado, pero al final de cuentas seguimos en la misma. Nosotros, pues, en la agencia que hemos ganado afortunadamente mucha información que ha sido impactante, pues no por eso tenemos más clientes, ¿no? Vamos ganándolos poco a poquito, pero no vienen así en cascada ni hay una mayor presencia de la gente, ¿no? Ahorita que tocas este tema, ¿se ha vuelto más difícil el ser reportero, el ser periodista en este tiempo? Digo, últimamente hemos visto en este estado, en otros, ¿no?, reporteros, incluso hasta deportivos, este fin de semana hubo uno en Sinaloa, ¿no? Los matan, o sea, se ha vuelto, y sobre todo en México, una carrera difícil. Es difícil, es difícil, y bueno, también tiene sus asegúnes como todo, ¿no? Hay mucha intolerancia, definitivamente, lo vemos más con las redes, lo empecé a ver yo con la agencia, que empezamos desde hace 15 años, cuando, pues, tuvimos el trato directo con la población, me sorprendió ver cómo reaccionaban de manera irascible cuando manifestamos una opinión que no les gustaba, y que te amenazaban y te decían cosas, y ahí decía, pues, ¿qué está pasando, no?, esto, ¿esto a qué se trata? Sí te pone en riesgo, y ya no los riesgos que teníamos tradicionales, que eran, pues, las presiones de las autoridades, que sí te amenazaban, o los caciques, o los delincuentes, o todo esto que te enfrentabas por manejar una información que no querían que se diera conocer, sino ahora con la propia gente, que también llegué a la conclusión de que a muchas personas, lamentablemente, no les interesa ser convencidas ni que les informes, sino que les digan lo que quieren escuchar. Entonces, si no les dicen lo que quieren escuchar, te van a atacar terriblemente. Entonces, por una parte, sí hay riesgo en ese sentido. Por otra parte, se ha visto que desafortunadamente, y vuelvo a lo que decía, de la presencia de gente que no tiene nada que ver con el medio, o que entra sin ninguna responsabilidad, ni poquita ética, ni poquita idea de lo que es esto, se meten en riesgos innecesarios. O piensan que, como somos periodistas, nadie nos va a hacer nada, y puedo hacer lo que quiera, y puedo, pues, brincarme todas las leyes, y maltratar a todos, y voy a tener una consecuencia. Entonces, se están dando de los dos tipos de casos. Estando, por una parte, sí, que tienen que ver con el ejercicio periodístico, pero también con el abuso periodístico. No es solo por la violencia. Exacto, no es solo por la violencia, ni solo porque somos periodistas. Por eso, cuando dicen, México es el país más peligroso para los periodistas, yo digo, bueno, sí y no, porque me ha tocado ver casos donde algunos los asumen como periodistas sin serlo. Y como periodista también tienes que aprender a saber cómo manejas cada información. Porque hay informaciones súper delicadas, hay informaciones que sí te ponen, sí te preocupan, y llega el momento en que dices, ¿la publico o no la publico? Si la publico va a pasar esto, si no la publico, pues, ¿cómo es que la voy a esconder? Y terminas haciéndolo. A mí, entre otros casos, por decir, ahora que están las fechas, el de Luis Donaldo Colosio, que me puse a investigarlo. Llegó el momento en que dije, guau, ¿lo publico? Por todo lo que decía. Y lo publiqué. Afortunadamente nunca pasó nada, ¿no? Pero sí, sí te lleva también todo esto a tener que saber cómo evaluar cada información que tienes. Y si llega alguien que no sabe ni tiene idea y cree que esto es, sí que este es un mundo que te va a dar de todo y que vas a ser muy influyente y que vas a tener dinero y que vas a hacer esto, te vas a poner en riesgo. Esa es la clave, lo diste en el clave. Te quiero hacer una pregunta. Para el funcionario, ¿es menos redituable políticamente decir la verdad de cómo está una situación en una ciudad? Yo creo que no. Yo creo que la gente agradece que le digan la verdad. Y agradece en muchas de las ocasiones cuando dices, pues me equivoqué. Y lo hemos visto inclusive ahora con el nuevo presidente, ¿no? Con López Obrador. Que hay quienes dicen, ay, pero es que cometió ese error y dijo esto y bla, bla. Sí, pero al día siguiente dijo, nos equivocamos y va para atrás. Y la gente se lo aplaude. Claro. Y la gente lo tiene calificado con un alto nivel de popularidad. Sí, que no baja. Exacto. No baja, no, no, no. Es impresionante. Es impresionante como, al margen de la rechifra que le dieron. Sí, bueno. Pero son cosas que ocurren, ¿no? Y que no sé si era porque la gente ya le empiezan a molestar ciertas cosas. Sin embargo, es un hombre que tiene mucha popularidad. O a un sector de gente, claro. Sí, exacto, exacto. Y es debido a esto. Entonces, yo creo que hay momentos en que sin caer en el cinismo, porque hay algunos que lo dicen de una manera muy cínica, sin caer en el cinismo, siendo más sinceros, la gente sí se los aplaudiría. Si sería algo que se reconocería. Sí eres de ese pensamiento. Es decir, el funcionario debe decir cómo están las cosas. Sí, yo siento que sí. Y la gente al final se lo va a agradecer. A menos de que sea información reservada. Ahí entiendo, ¿no? Hay cosas que no puedes decir definitivamente. Y que inclusive nosotros con las autoridades a veces convenimos. A mí ha habido ocasiones en que me dicen, oye, ¿sabes qué? Sí es cierto, pasó esto. Pero no seas mala. Aguántamelo. ¿Por qué? Porque si lo sueltas ahorita va a pasar esto y esto y esto. Te prometo que en cuanto se pueda, lo puedes soltar. Como dicen los abogados, el secreto es un marido. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué digo? Está bien, está bien. Pero tienes tanto tiempo para resolver esto. Porque no puede ser más porque me la van a ganar. Y lo hacen y te digo, y llegas a esos acuerdos. Y ayudas y al mismo tiempo tienes tu nota. Perfecto. Una última pregunta. ¿Tú crees que el periodismo fronterizo de los Estados Unidos aprovecha la situación cuando hay noticias malas de aquí? No, yo creo que es el mismo espíritu. Ellos también son atraídos por la fuerza de la información. Igual que cuando pasan cosas allá nosotros hemos ido. Cuando la matanza en el McDonald's, que fue un tema terrible, todos nosotros fuimos para allá. Y podrían haber dicho allá, no, había unos mexicanos a hablar mal de nosotros. Pero no, es que, insisto, la noticia va a ser donde... Había que informar lo que pasa. Sí, 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 donde sea, mientras haya una noticia va a haber un periodista. Sí, porque hasta se habló del aprovechamiento, que del otro lado se aprovechan de la mano. No, 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 es que esto es así como una cadenita. Uno saca algo muy fuerte, importante, entonces dicen, a ver, fíjate qué está pasando allá, ve a cubrir. Y luego otro dice, ¿sabes qué? Mira, tal canal cubrió eso, ve y cúbrelo tú. Y se va yendo de esa forma. Pero son atraídos por noticias. Desafortunadamente, muchas de esas noticias se dan de este lado. Por eso también el pleito con las autoridades, porque nos dicen, es que en Estados Unidos es lo mismo, pero allá no publican, allá esconden. Y les digo, no, no es cierto, porque allá no han matado a un director de policía, no han matado a un fiscal, no han matado a un candidato presidencial, no han matado a esto, si lo hubieran hecho, lo hubieran cubierto. Sí, te toca ver los noticieros de San Diego, que muestran un hecho policial con las cintas ahí. Pero porque son hechos comunes de la vida de una ciudad que nosotros también dejaríamos en la policiaca. Pero si les matan a un candidato, obviamente ahí van a estar todos, como cuando matan a alguien en una escuela. Por supuesto. Pues así se pone de reporteros de Estados Unidos. El hecho es que allá, no digo que sean a perfección, no digo que todo esté bien, pero hay más controles y hay más actuación policiaca y de las autoridades. Está marcada la diferencia. Compañera, hemos aprendido hoy más de periodismo. Sí, claro, sobre todo para mí, lo que va iniciando, la verdad es un gran ejemplo. Y pues nuevamente el agradecimiento por haber estado aquí. Nos quedamos cortos como siempre de tiempo. De tiempo, sí, siempre nos faltó tiempo. Y estamos obsequiando un libro al final del programa, así que terminando, como no lo pusimos aquí. Ahorita te lo damos. Magnífico. Ahorita te lo damos porque sé que eres buena lectora. Sí, no, muy amable. Y consume mucho libro. No, gracias, Carla, José, muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Un placer de verdad estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Así es, ahora pues toca conocer, como quien dice, al otro lado de la moneda. Claro, también. Dejamos la otra entrevista con un personaje importante, muy conocido en el mundo empresarial. Kurt Honnold. Kurt Honnold. Así que esperemos que no te llamen para reclamar. No, ya discutimos antes de todo esto. No, está bien, estamos todos en, somos una misma familia que hay que platicarse las cosas. Así es, pues los dejamos gracias a ti, gracias Dorelena nuevamente y se quedan con esta entrevista. Muchas gracias. Seguimos desde externo, desde fuera del estudio, esta entrevista interesante que quisimos poner sobre la mesa con el tema de la violencia en Tijuana y la exageración o la magnitud que le dan a cierto tipo de medios a este tipo de noticias que nos perjudican a todos. Eso es indudable. Pero quería yo tener dos puntos de vista. Tuvimos uno en el caso del periodista o de la periodista. Y ahora queremos la opinión de un empresario, un empresario serio, un empresario connotado y alguien que tiene autoridad como para opinar sobre este tema, que es el licenciado Kurt Honnold. Que le agradezco mucho, te agradezco Kurt, que me des tu tiempo. No, eso, para mí es un honor, José, estar aquí contigo hoy platicando de este tema y de cualquier tema que sea. Eres una personalidad muy reconocida en Tijuana y aparte sabes lo que haces. Muchas gracias. Bueno, el tema es, y ya es de todos conocidos, que el titular de un periódico explotó o nos explotó en la cara con una cabeza muy fuerte que decía que Tijuana es la ciudad más violenta del mundo y todos nos preguntamos en ese momento, bueno, ya nos quedamos atrás de otros países latinoamericanos, ya nos quedamos atrás de la violencia europea que también existe en muchos países o en Medio Oriente. Nos pareció de un tono exagerado. Entonces yo quería tu punto de vista sobre esta noticia bomba que realmente creo que causó mucho malestar entre el mundo empresarial específicamente. Mira, no podemos tapar el sol con un dedo. De que tenemos problemas de inseguridad en Tijuana, los tenemos. Y eso lo sabemos y lo sentimos todos los que vivimos en esta ciudad tan bonita que es Tijuana. Bueno, pero esa nota está demasiado exagerada. Si tú, si estuviéramos en una ciudad donde a las 12 de la noche o a las 11 o a las 10 nos dicen a dormir todos, esa es cuando es una ciudad muy violenta porque no puedes vivir y no puedes salir de tu casa. Entonces ahí sí podemos decir que estamos viviendo. Pero no, aquí el caso de Tijuana es que aquí todos salimos, comemos, compramos, nos divertimos, vienen las inversiones. O sea, no está pasando lo que dijo esa nota. Y se nos hizo un poco exagerada, no un poco, muy exagerada. Y entonces empezamos a cuestionar primero la fuente de la nota. De la nota, de dónde venía la nota, qué datos sacaron de dónde, pero vinieron los datos. Y nos dimos cuenta que era manipulada mucho la información. No estaban dando, estaban usando nomás una parte importante de la información, pero no toda en el contexto completo. Entonces de ahí manipularon para sacar que Tijuana, número uno, porque está en otras otras ciudades, la más violenta. Pero los que vivimos aquí sabemos que no. Sí tenemos problemas de inseguridad, no lo podemos negar, pero no a ese grado de la ciudad más violenta de Tijuana. Yo le preguntaba justamente en el estudio a la periodista que hay una noticia de antes de ayer que contrastó mucho con eso, que Tijuana es una ciudad de las más felices para vivir. Entonces, claro, me explicaba la periodista que una cosa no tiene que ver con la otra. Yo puedo ser muy feliz viviendo en Tijuana, pero la violencia en las calles existe o las muertes existen y los números ahí están. Entonces, yo creo que de alguna manera se debería manejar este tipo de información con otro tono. Yo no digo, como acabas de decirlo bien tú, que haya que ocultar nada bajo la alfombra. Yo creo que está a la vista todo, pero no estamos en un estado de sitio. Tampoco me parece, esa es un poco la opinión ya muy personal. Ahora, ¿qué hacen los empresarios o qué medidas toman cuando pasan este tipo de cosas o prevén estas cosas con información o con campañas que empiecen a sedimentar información buena a favor de Tijuana? Para que cuando la gente reciba como contraparte una información tan fuerte, tenga un colchón favorable para decir no es cierto o por lo menos que no se adhiera mucha gente a este tipo de noticias. Hay una estadística que se dice, y tú la conoces perfectamente bien porque eres uno de los mercadólogos más importantes, de que de una nota negativa necesitas siete positivas para contrarrestarla. Entonces, imagínate, esta nota fue muy fuerte. Entonces, para contrarrestarla se necesita de tener muchas notas positivas. Pero lo bueno es que las tenemos en Tijuana. O sea, tenemos una Tijuana que no nomás es capital de mucha producción como la televisión y los chips de esto, miles de cosas de producción, como la ensalada César, como ahorita que estamos viviendo un boom en la industria de la comida, etcétera, etcétera. Tijuana siempre ha sido, por muchos años y para muchos que vivimos aquí, una ciudad muy noble. Recibimos, como tú sabes, migrantes del interior del país y de otros países latinoamericanos todos los días y para todos ha habido. Entonces, nosotros lo que como empresarios decimos es que no podemos nosotros mismos perjudicar a la Tijuana que nos ha dado tanto. Entonces, nosotros mismos lo tenemos que proteger. Y en lugar de echarle al gobierno o echarle esto o el otro, mejor vamos participando, viendo cómo de la manera positiva podemos resolver este problema. El problema más grande que tiene Tijuana hoy es el consumismo de la droga y tenemos que trabajar todos unidos en cómo vamos a realizar ese problema del consumo y empezar a prevenirlo. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer. Pero nosotros como empresarios lo que tenemos que hacer es notas positivas, hablar bien de Tijuana siempre porque es la verdad. Hay mucho más gente buena que vive en Tijuana que los poquitos malitos que tenemos. El problema es que esos bolitos que tenemos hacen mucho ruido. Y ese es el problema que tenemos. Pero hay mucho más cosas positivas aquí. Y repito, nosotros los tijuanes tenemos que cuidarla y defenderla. Y cuando digo cuidarla es no irnos con esas notas amarillas y hacerlas grandes. Mejor cuestionarlas, ver de dónde provienen, ver si es correcto o no es correcto, de dónde los están castigando. Y yo pedirle a los medios de comunicación, no estoy diciendo que te calles o que estés escondiendo cosas que no, nunca, porque para eso son, para informarnos. Pero ellos también son parte importante del que le vaya bien a Tijuana. Entonces nosotros tenemos que cuidarla. ¿Tú crees que este tono que ha usado este medio o algunos medios tiene que ver también con el momento político que se vive? Es decir, ¿se quiere sacar de esta coyuntura desfavorable alguna ventaja política para alguien? ¿Para atacar a alguien o para querer favorecer a alguien? ¿O para querer decir yo prometo que cuando esté en el poder la seguridad va a ser un tema secundario? ¿Crees que el momento político tenga que ver? Mira, a mí no me gusta como creer. Cuando digo es porque lo sé y tengo los datos. Entonces, como no tengo los datos, pues no sabré decirte. Yo creo que más bien se fueron con la nota. O sea, salió una nota que se volvió viral, que se volvió internacionalmente viral y se fueron con la nota. Yo creo que no pensaron bien el daño que esa nota en un periódico tan importante le podía hacer a la ciudad. En percepción estoy hablando. Yo creo que se fue más por ahí. Entonces, nosotros hemos tratado siempre de tener muy buena comunicación con todos los medios de comunicación, siempre sin decirles, oye, no hagas nada con el otro, porque eso es cada quien en su lugar. Nosotros somos empresarios, ellos son comunicadores y cada quien debe hacer lo que cree. Pero sí diciéndoles, señores, es Tijuana de todos. O sea, es de ustedes también, no es nomás de nosotros o es nomás de los que viven en casas. No, es de toda la ciudad, todos los que vivimos aquí, todo lo que nos deja la ciudad, que a ellos también les deja, la debemos de cuidar y proteger. Entonces, hay que hacer un poquito más, y no quiero decir que sean irresponsables, más responsables con lo que decimos y hacemos para que no nos perjudique. Y más cuidadosos. Hay que hacer un bumerang, ¿no? De que tiro y luego se me regresa y me pega. Eso es lo que cuidamos nada más. Repito, no estamos en contra de la libertad de expresión. Cada quien puede hacer lo que quiera. Lo único que decimos es, oye, hay que cuidar la ciudad porque es de todos. Claro que estoy preocupado porque se haga esa nota yo como empresario. Claro que estoy preocupado porque tenemos ese problema de homicidios en la ciudad. Claro, no lo defendemos a nadie. Pero lo que tenemos que hacer es unirnos más para poder, entre todos, resolver este problema. Porque nos preguntamos, ¿a quién le conviene hablar mal de Tijuana? A nadie. Por lo menos los que estamos aquí, a nadie. A nadie. Exactamente. A los que vivimos aquí no nos conviene y por eso la debemos de cuidar. Entonces, hay que mejor investigar de dónde viene la fuente, por qué sacan la nota ahorita, en estos momentos, por qué a Tijuana la ponen como número uno, por qué siempre es Tijuana. O sea, siempre es Tijuana. ¿Por qué? Entonces, mejor, ¿por qué no sacan todas las notas positivas que...? O sea, yo a veces me pongo a convencer y lo he platicado con gobernantes del interior del país, sobre todo con el gobierno federal, de nivel hasta presidente, decirles, señores, vean a Tijuana como algo que les está ayudando y Baja California en general y toda la frontera ayudando a desfogar muchos de sus problemas. O sea, si nosotros recibimos aquí a tanta gente diaria, porque es muchísima, estoy hablando de cientos de miles que recibimos y que se les da trabajo y buen trabajo, que les quites ese problema que tienen allá. Obviamente algunos vienen a cruzar la frontera, pero no pueden aquí, terminan quedándose. Aparte se genera una economía muy importante, aparte le damos imagen a la ciudad, esa es la frontera con los Estados Unidos, el país más económicamente, hoy al día de hoy, más fuerte del mundo. Entonces, en lugar de ayudarnos, siento a veces como que, ah, manda todo lo malo a Tijuana, están muy lejos de nosotros, cuando es al revés. Por eso hoy, de que nos hayan dado los beneficios fiscales que nos dieron y que el presidente López Obrador se esté fijando más en la frontera, lo vemos con buenos ojos y estamos tratando de ver cómo le sacamos más provecho para que Baja California y sobre todo Tijuana realmente se vuelva una zona estratégica para que sigamos generando empleos, pero mejor pagados. A lo mejor la respuesta a ese por qué es porque cada vez somos una ciudad más importante, ¿no? Y Tijuana entra en este... Y ahí es donde todos, repito, tenemos que unirnos, los tijuanenses, para cuidarla. Porque los, como tú bien lo dijiste, los perjudicados, a final de cuentas, son los que vivimos aquí con ese tipo de notas. Para terminar esta charla, te quiero preguntar, ¿crees que en los Estados Unidos replican este tipo de malas noticias inmediatamente? Ellos están esperando este tipo de noticias malas para replicarla en la prensa estadounidense. Claro, claro, porque obviamente cuando sale en los Estados Unidos pues se va todo el mundo. Claro, claro, a las personas que les interesa perjudicar a Tijuana y a esta frontera, claro que les interesa y yo estoy seguro que la replican inmediatamente. Y si no es que vino de allá, porque hay veces que las notas o las noticias nacen en Estados Unidos y luego llegan acá. Entonces, no lo dudes que a lo mejor hasta alguien esté financiando ese tipo de estudios para perjudicar a México y sobre todo a Tijuana. Ese tipo de notas con más razón deberían tratarse con muchísimo más cuidado y con otro tipo de tamiz, porque no se puede replicar así de esa manera, inclusive en la parte como señalabas al comienzo de la investigación, de dónde viene la nota, quién la sacó y a partir de ahí darle la importancia que merece. te agradezco muchísimo que nos hayas dado un rato de tu tiempo y no lo dejo en saco roto, te voy a hacer ir al estudio para hacerte una entrevista a fondo, cuando pasen, es más, cuando pasen las elecciones te invitamos de nuevo. Muy bien, con mucho gusto, José, ya sabes que cuentas conmigo y te respeto mucho. Muchísimas gracias. Bueno, ya terminamos esta entrevista y nos regresamos al estudio inmediatamente. Gracias.